Gracias a Dios que estamos llegando al sábado de la semana de Pascua. Estamos completando casi la octava de Pascua. Faltaría mañana, domingo, segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Y el Evangelio de hoy sábado es la última parte, la conclusión del Evangelio según San Marcos. Y dice así, Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado. Ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco le creyeron. Y enseguida se apareció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quien lo habían visto resucitado. Hasta aquí. Entonces vemos aquí que hay tres arremetidas. María Magdalena, Lodó, que iban camino. Después, cuando volvieron, también se le apareció a todos juntos. Y los muchachos no salían de su obstinación e incredulidad. Y en cada una de las arremetidas, Jesús les reprocha su incredulidad. Y ellos se obstinan más aún. ¿Se acuerdan? Lo recordaremos mañana, domingo, Tomás. Pero lo dejamos para mañana ese. O sea, la incredulidad. No lo puedo creer. No lo quiero creer. Entonces no eran solamente los enemigos. También los amigos nos querían, no podían creerlo. No puedo creerlo. Entonces hoy queremos considerar, primero, que Jesús resucitado está vivo. Y aparece de una forma u otra a todos y cada uno. A la mujer, a los discípulos, por más que estés afligido. Pero aparece en un contexto de llanto y de compartir la comida mientras estaban comiendo. Pero no termina acá. El Evangelio de Marco termina con un voto de confianza total. Miren, de repente sale, le reprochó su incredulidad, su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El voto de confianza total a estos discípulos, apóstoles, lo envía. Entonces la comunión del llanto, de la noticia, la participación comiendo juntos y la misión los envía. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El dos destinatarios no son solamente los seres humanos. También la creación entera que está gimiendo para recibir la redención y la adopción como Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a abrir nuestra mente y nuestro corazón a esta buena noticia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.